Me da mucho gusto saludarles. Estamos próximos a celebrar nuestra décima séptima Junta Interamericana de Agricultura que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina. Esto, como ustedes saben, es una gran oportunidad donde se reúnen los ministros para dialogar, para girar instrucciones, para orientar el quehacer de nuestra institución. Estamos muy contentos porque hemos tenido una participación importante en el proceso de preparación de esta reunión de funcionarios del gobierno de Argentina, así como de otros países. Anticipamos que va a ser una reunión no solamente de importancia para la institución, sino para toda la agricultura del hemisferio. Quisiéramos con este mensaje invitarlos a que activamente participen, no solamente durante la preparación, durante la propia reunión, sino también en la ejecución de aquellas acciones que han de surgir como consecuencia de este diálogo y sobre todo de esa orientación que los líderes de la agricultura del hemisferio le darán a nuestro instituto. Uno de los temas importantes a discutir, a dialogar en esta reunión de ministros, será el tema del agua. Todos sabemos qué tan importante es este recurso, no solamente para la agricultura, sino para toda la actividad de la humanidad. Estamos preocupados por el uso de este recurso, pero también estamos muy interesados en plantar alternativas de solución porque hoy por hoy el agua es la base fundamental de la agricultura y la producción de alimentos.